A ritmo de palmas, sonrisas y alegría, estudiantes del Centro Escolar Católico Madre del Salvador de Santa Ana, celebraron 50 años de vida de esta institución. Hemos dado aquí a Santa Ana, jóvenes también, tanto en lo académico como en lo espiritual, y honrosos, y nos sentimos contentos, verdad, compartir con ustedes esta alegría. Con el tradicional cántico de cumpleaños, llegó el momento de partir el pastel como símbolo del aniversario número 50 de este centro educativo. Fue en 1964 que esta casa de estudios inició su historia con la formación de hombres y mujeres de bien. A 50 años de haberse fundado, sus estudiantes mantienen la alegría y entusiasmo que a la institución caracterizan. De que hemos compartido con, que he compartido con todos mis compañeros, que he ido a muchas partes en el grupo de danza. Muy contenta de haber podido llegar aquí. Muy bien. A mí todo, veo. Me siento orgullosa de ser parte de este programa. 50 años de vida suena a una frase corta, pero en realidad significa historia, luchas y retos para quienes han cuidado celosamente los valores de este centro de estudios. Realmente representa generaciones desde 1964 hasta 2014, donde han pasado muchas promociones y que realmente nos sentimos honrosos de darle a la sociedad santanica, personas de bien con valores espirituales y morales. La culminación de la festividad inició con una misa en agradecimiento a Dios por su guía y su intervención divina. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. A TV Noticias.